Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Esta vez os traigo un vídeo diferente a los anteriores. Hoy vamos a compartir el desayuno del fin de semana. Normalmente en los días normales cada uno desayuna solo porque los niños se van al cole y no quieren desayunar. Pero el fin de semana un día desayunamos en casa juntos y el día siguiente desayunamos todos pero fuera para cambiar la rutina y también aprovechamos el tiempo de comer para charlar con los niños. Como ves ya he hecho el té. Que tengo la receta en el canal. Voy a dejar el link abajo. Y también vamos a calentar mini harichas que tenía en el congelador. Que voy a dejar también la receta en la caja de descripción. ¡Gracias! 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 Este no es el mismo desayuno que siempre desayunamos. Cada semana comimos algo diferente, como bizcocho, msemen, barrer, sfinch, etc. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a colocar en un plato las galletas que hice del Hasta ahora vamos a colocar en un plato las galletas que hice del Amén. También vamos a colocar unos cruasantes. Sfuf también que tengo en el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén.